Música Pues amigos, nuevamente estamos aquí en Hablemos de Arte con Francisco Gutiérrez, su servidor. En esta ocasión tenemos la grata presencia de Eliseo Ferrandes. Ferrandes, un pintor español que con muchísimo talento, que estuvimos tratando de buscarlo y entrevistarlo y buscarlo desde hace un buen rato. Y por fin se dieron las cosas y aquí estamos. Eliseo, ¿cómo estás? Bien, me da mucho gusto el hecho de que estés aquí conmigo. Eres un gran pintor, eres un gran artista y tu obra, una vez que la vi, me dejó muy impresionado gratamente y me dediqué a, me di la tarea de buscarte, localizarte y tratar de llevar esta entrevista adelante. Yo quisiera empezar por preguntarte, ¿cómo fueron tus inicios dentro de la pintura? Y si es la pintura la única doctrina que realices. Mira, yo creo que como le pasa a todos los artistas que nos dedicamos exclusivamente a esto, pues desde muy pequeño no, desde muy pequeño uno empieza a tener contacto con el dibujo y la verdad que yo, mira, volvía de colegio y antes de ponerme a hacer los deberes, me ponía dibujando. Así que el dibujo y el dibujo siempre me ha gustado, porque ese tema es el dibujo y la pintura. Ok, hay una, la pintura obviamente tú eres un pintor figurativo, eres un pintor imperialista, eres un pintor que utiliza la figura humana como elemento para expresarte. La figura humana, sobre todo la femenina, es una figura muy, muy, muy bella, que nos ha sido fuente de inspiración de muchísimos pintores. Por eso el hecho de que tú la utilices, me impresiona el hecho de cómo la manejas, cómo la dominas. Entonces, ese dominio del pincel, dominio de la pintura, del color, de la paleta, de la composición, obviamente no sale de la noche a la mañana, esto es obra de mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucha dedicación y sobre todo mucho amor por lo que estás haciendo. Esto, yo quisiera que ampliaras un poquito la información que nos des acerca de cómo encuentras tú, cómo dices voy a pintar ahora esto, voy a tratar de llevar a un lienzo, plasmar algo, esa composición, esa fuente de inspiración que en un momento, en un momento, o no sé, en un proceso, llegas a decir, en esta ocasión voy a pintar esto. Bueno, yo cuando empiezo a, en este mundo, en el dibujo de la pintura, le digo, voy a buscar a un maestro y él me enseña, pues, a dibujar, a contar con legones y paisajes y con él también el estudio y el retrato. Y ahí es donde yo encuentro que hay donde más me siento yo a gusto y donde más disfruto. Y con el tiempo, pues, voy viviendo, me voy dando cuenta de que hay lo que me hace feliz y con lo que yo disfruto es haciendo, plasmando la figura femenina. Y, bueno, yo soy profesor y a mis amigos les digo que, bueno, que tengo que hacer lo que realmente yo he visto. No, a mí la primera razón es la figura femenina. Y intento siempre plasmar los rincones esos de la mujer, no suelo pintar un cuerpo entero. Hay una fotografía que me mandaste acerca de un cuadro que a mí en lo personal me gustó mucho. Es una mujer de espaldas con un pantalón un poquito hacia abajo, en donde esos hoyitos de la espalda son los rinconcitos, que yo supongo que son a los que te refieres, y le dan al cuadro un tinte muy sensual y muy bello. Sí, y en ese cuadro en concreto, ahora la última colección que estoy haciendo, basa mucho también en eso, que es, en ese cuadro se ven gotas, se ven, pues bueno, agua cayendo por esa espalda, ¿no? Ok. Y eso es algo que también estoy emplamando mucho en mis últimas obras, porque me gusta que haya tenido un movimiento, ¿no? Sí. Los trocitos de las obras, ¿no? Sí, el hecho de que sientas que una gota de agua se va escurriendo, implica además de la gran maestría, le agregas el movimiento a la obra, aunque aún estando sin moverse, tú estás, tú adivinas el movimiento que va como va cayendo en la obra y va recorriendo parte del cuerpo, y eso todavía lo hace un poquito más sensual, más atractivo, y nos dice más de la obra. A tu espalda estamos viendo un cuadro que es, no sé si es determinado o... Está a medio terminar. A medio terminar, es una mujer con un perro, en un campo. O sea, es un encargo que me hicieron, ahora pasa un mes, y bueno, es una de mis alumnas, concretamente, que bueno, es veterinaria, y es un amante de los animales, ¿no? Y ahí está con su perreta, y me pidió, por favor, que antes de que me fuese, porque yo ahora era en 20 días, más o menos, en un mundo de provincia, y me pidió, por favor, que, bueno, que es un retrato, desde Max Charmant, y, nada, estoy trabajando con él cada día. Ok. A ver, cuéntanos acerca del viaje este, ¿qué puede ser? Mira, yo empecé hace ocho años aquí, con este tema de la pintura, profesionalmente, y ahora hay un punto y aparte, ¿no?, en mi vida artística. Yo vivo en Mallorca, ahora actualmente, y ahora he hecho tema de una exposición, en marcha, en un museo de aquí del Mundo Vivo, y es la última exposición que hago aquí, y a continuación me he trasladado a la península. Porque ya tengo bastante trabajo allí, me pide, me pide mi obra, estar allí en la península, y el estar mandando obra desde la isla es muy costoso, ¿no?, porque es más fácil trabajar aquí. Tengo ya programado exponer en Barcelona, en prácticamente toda Cataluña, en Madrid, Valencia, en Cofia, donde tengo mucho trabajo por allí. Y entonces, ¿no?, arrancaba mi carrera artística y yo, en 20 años. Es otra nueva etapa, es un escalón más en tu carrera. ¿Hay posibilidades o un futuro cercano, pudiéramos tener la presencia aquí de tu obra, aquí en México? Claro que sí, por supuesto. De hecho, una de las ideas que yo tenía en la península era para poder despegar y poder mandar mi obra al extranjero. Ok. No sé, voy a ir a Barcelona y un punto más estratégico, voy a poder mandar la obra afuera. Y uno de mis objetivos es poner en Inglaterra, en Nueva York, y una vez que quieras pasar al charco, podréis poner en México. Ok, perfecto. Tengo ahí en México una gran amiga, se llama Marca Torre Indulzá. Cómo no, encantado. Aquí la hemos tenido en dos ocasiones con nosotros y es toda una gran institución dentro de la pintura aquí en México. Así es, es una gran pintora y una gran persona. Por supuesto. Tengo mucho contacto con ella y, bueno. Y la idea, bueno, me ofreció ella el poder llevar a la obra para allá y que ella se encargaría de recogerla. Bueno, tarde o temprano a tenerla ahí. Perfecto. Quisiera pedirte que cuando lo hagas, nos lo hagas saber para estar al pendiente y poder difundir su trabajo, donde lo puedan observar aquí en nuestro gran país, en nuestro gran... Es el ruño que queremos tanto. ¿Hay mucho talento ahí? Ah, como no, sí. Sí, también. Gracias a Dios, aquí nos... Hay una gran tradición mexicana de muralismo y de pintura que se ve reflejado en las obras de los artistas contemporáneos que están en boga actualmente. Al igual que en España. España tiene unas grandes figuras y grandes museos. Ah, y ese del Prado como la llora, todas esas grandes esculturas de lasques, de joya, de tantas cosas que ustedes lo tienen ahí al alcance de la mano, nosotros tenemos que gozar un buen tramo para poder ver. Sin embargo, estamos muy contentos de que lo que tenemos aquí le sacamos el mayor provecho que se pueda y de todas maneras es una gran fuente de inspiración nuestros grandes maestros de la pintura, del muralismo y de la escultura. Este, qué bueno que tus aspiraciones son venir para acá y sacar, expandirte más ya a un nivel más global. Tu retrato, tu pintura, está basada, como ya lo dijimos, en la figura, pero hay una, tu paleta de colores, cada figura, cada persona, la tonalidad de la piel y todo es diferente. O sea, tu paleta de colores está basada en varios, cómo le llaman esto, vaya, la piel, los tonos tonales, es, cómo llegas a, porque es importante, ya estoy como cantito, y es importante que a cada piel se le ponga exactamente el valor tonal que tiene y el valor para poder hacer que en una figura sea creíble, porque si a un moreno le pones una piel blanca, pues no, de antemano se va a ver que hay algo ahí que no checa, me explico. ¿Qué peligro tiene el color blanca? Ah, sí, por supuesto. Es muy fácil harinar una piel. Qué barba, sí, parece que un cucaracho de panadería. Eso es. Mira, yo me considero un aprendiz, un niño, porque hace un poquito que empecé con la pintura, y yo aprendí con mi mismo lo que era la teoría del color, y yo empiezo, yo estoy todavía en el tema de los primarios, y yo a raíz de ahí, pues yo depende de lo que tenga que hacer, depende de la piel, lo que tenga que hacer, pues, pongo, mezclo con los colores, entonces mezclo otro. Yo entiendo que depende de la luz, sabemos que la luz, pues depende de cómo de, pues, hay que usar algunos ingredientarios, o si empiezo a los tonos con los colores, depende de cómo se dan la luz, entonces yo a raíz de ahí, voy a lo fácil, voy a lo fácil. Yo me vengo, comienzo con los primarios, y de ahí voy haciendo mezclas. Si estás, siempre, continuamente, experimentando, buscando nuevas, este, nuevas posibilidades, nuevas alternativas, es que, cuando hablamos de color, el dibujo es un gran apoyo, es el 70, 80%, pero el color... La base. Sí, sí, exacto, pero el color es la vida, el color es lo que, la chispa, lo que le dan, el tono, y es poco a poco, va uno descartando mezclas, descartando posibilidades, y encontrando lo que, lo que realmente importa dentro de la teoría del color, para poder llegar a un, a un determinado tono, o color, o luminosidad. Claro, hay pintores que se sienten más cómodos, una paleta de ocres, una paleta de azules, ¿sabes? Pero bueno, todo sobre la marcha, dependiendo de, de lo que yo vaya a pintar, y de la luz que le esté dando, pues, yo me pongo en la paleta de unos colores, me pongo otros, pero siempre voy a tener los primarios. Ok. Yo, quiero hacer un saludo, a un maestro que tuve, el señor Daniel Santos, que hace poco estuvo conmigo en mi programa, es un vitor cubano, que vive aquí, desde hace mucho tiempo, aquí en Monterrey México, y, este, cada vez me confundía más con él, porque no le, le agarré la onda, porque él, un día, prepara un tono de color, con una paleta de colores, y el otro día, el otro jueves que iba, volvía a preparar el mismo tono, pero con otros colores, y, ¿cómo, cómo es posible, cómo el gran dominio del color que tiene, para poder llegar, por diferentes caminos, a un mismo lugar? Es increíble, es increíble, cómo el color, este, cómo esa gran faceta, cómo esa teoría, es tan importante, y tan básica, para, para lograr, y la práctica, 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 y, y, me parece mentira que, cogiendo el color negro, y un rojo, un vermellón, puede sacar una misina natural, una misina costada, o sea, bueno, eso es práctica, práctica, ¿sí? Como dice, picar es muy fácil, es nada más poner el color adecuado, en el lugar adecuado, pero para eso, te lleva, ocho tiempo, muchos años, se ve como el mecánico, ¿eh? Es que, por un tornillo, te cobra, 200 euros, entonces, hay que saber, dónde está ese tornillo, dónde está, cuál tornillo prestar, exactamente, y así es, y es tan, a diferencia del mecánico, acá, es tan fascinante, esto que, prácticamente, es un gozo, cada vez que, estás aprendiendo algo, y descubres algo, encuentras con un, o se abre una puerta hacia otro panorama, muy amplio, hacia otro universo de la pintura, este, la verdad, Chiba, te agradezco mucho, que, que hayas, podido, estar conmigo, en mi programa, es un todo placer para mí, y quiero pedirte que, cuando, tengas cualquier otra cosa, que decir, que, anunciar, acerca de tu carrera, este programa está abierto, para ti, está a tus órdenes, y es un foro abierto, para, mostrar, todo tu, tu potencial, tu obra, tu, esperemos que, perfecto, pues muchísimas gracias Francisco, por haberme localizado, de haberme dado esta oportunidad, hombre, está a ti, al contrario, y esperemos, en un futuro, ya, verte por aquí, o, o verte por allá, en cualquier caso, yo te busco, tú me buscas cada vez que, estoy, yo ya estuve en México, y, cuando me torne, en México, me aceré, que tenga que volver, así que, la primera vez fue por placer, y la segunda será por, por trabajo, perfecto, pues aquí te vamos a recibir, con los brazos abiertos, encantado de tenerte por acá, o, si va a ir por allá, allá te busco, para, para saludarte, de, de, nuestra chica, aquí, yo tengo el debido, que tiene muchos amigos, así, sí, tengo la, la fortuna, de, conocer, mucha gente interesante, mucho personaje, muy, muy, muy dedicado, con mucha pasión, hacia el arte, hacia la pintura, y este, con tanto interés, en común, no podemos dejarlo, de lado, a todas esas personas, que, que nombrarlas, y emitir algunos, sería, un, un pecado, pero, un saludo a todos ellos, ellos lo saben, y, en cuanto tenga oportunidad, me lanzo por allá, y los voy a saludar a todos, tendrá que estar dos meses, todo el momento, sí, así es, así es, y, y poder hacer más, porque, allá, es, increíble, la forma, en cómo domino el arte, ok, pues, te agradezco mucho, y esto fue, Hablemos de Arte, con Francisco Gutiérrez, los espero el próximo lunes, de 10 a 11 en la mañana, aquí por recibirme.com, muchísimas gracias. 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 Gracias.